Música Buenos días artistas Mirad, hoy vamos a cargar placas de yeso Eso es lo que vamos a cargar Hace un negrazo que te puede dar algo Vamos a ver si cargamos pronto Y vamos a intentar comer en las tres irmas Ahí engrándolas Bueno, eso es lo que llevamos ahí cargado Llevamos ahí un poquito de lámina de yeso Lámina de yeso Esto es lo que llevamos cargado A ver, aquí van a dos alturas Y aquí van a tres Y es que no podemos atarlo Como esto lo ate Las tronchas ahí no quedan ni una Un poquito pladur Esto para hacer tabique ahí sonorizado Esto cojonudo, esto te estrellas con una bici contra una pared Y la atraviesa como si fuera el increíble Hull Madre mía Bueno, venga, que nos vamos a comer Un artista, a ver si comemos aquí en las tres irmas En la IC2 Aquí en grándolas El otro día comimos A ver, que nos vamos a saltar los ojos El otro día comimos en el espado Y vamos a comer las tres irmas Seguramente haya que hacer cola Porque esto siempre está lleno Pero venga A ver si comemos bien Estaba artista Vamos a entrar aquí al bar A Puerta Gallola Hay una cola que te puede dar algo Madre mía Vamos a tener que esperar un montón Vamos a comer un poco de frango Con batata frita y arroz Ya sabía yo que tú no te ibas a quedar sin comer Es viernes, vas para tu casa Pero habrá que comer Si eso ya lo sabía yo Tú no puedes estar sin suministro Madre mía Esto Sabes buenos nidos, pájaro Apúralas Ay, patata Uy, qué rica la patata Será que no están buenas Y patatas fritas caseras Nada de bolsa Ni saquetos de eso Ni nada Tú apuras Yo solo digo una cosa Cuando he comido pollo así de ese Es que está bueno Y encima le echan un poquito Piripiri Con una brocha Que le van untando Mientras está en la brasa Eso es una maravilla Eso es ingeniería Puntero de más tonterías Ay, qué envidia que me está dando Ay, qué hambre tengo Pues creo que has apurado mal Arrego, lo has dejado así Hueso Eso que son para el perro Llévatelo Ya estás liado con el postre Tarta de frutas del bosque Si tú cómetela No te vas a poner ciego de comer Pero quieres aflojar Tienes que tener colesterol Para embotellar Desde luego Yo no he visto un tío Que coma tanto Hay gente que se cree Que comes un día nada más Tú te hinchas todo Y los fines de semana Yo no sé Cuando vas a hacer dieta Se van a acabar las dietas En el mundo Y no vas a hacer ninguna Pura baja ahí Veamos Uy, qué rico Ahí con los arándanos Yo no puedo con estas cosas Esta criatura No hace más que pasar Hombre Sí, ya te veo ¿Cómo un maleo Te vas a poner? Ahora te toca pagar la cuenta Ahí nos ponen los leuris A ver cuánto te sale Nada, pero aquí es barato Calidad-precio Un artista Que ya salgo de aquí Hemos comido aquí Vamos para el camión Vamos a ver si arrancamos Si no nos afeitan antes Ahora vamos a cruzar aquí Bueno, vamos a ver si arrancamos Y aquí hacemos Aquí el chilequistejo El vecino Aquí lo tiene Cargado de yuca Y mandioca Y calabazas Bueno, pues aquí se come de lujo Nos ha costado 12 euros comer Con todo lo que hemos comido Venga, que nos vamos Vamos a mirar también Me lo había comprado 13 euros 13 euros un saco de 25 kilos de patata Ya no es por precio Es que las de aquí están muy buenas Están muy ricas friticas Y cocidas Hay que comprar siempre Patatillas Bueno, artistas Llegamos al final del viaje Espero que os haya gustado Y quiero mandar saludos también A Jaime Fernández A Blanca Navas Que vive en Mulejo Vive ahí en los Estados Unidos Delfina Feijóo Y Juan Martínez Bueno Yo saludo Pero me tenéis que invitar a almorzar Bueno, espero que os haya gustado Y ese es un buen bar Un restaurante Para comer bien los camioneros Está en carretera En la IC2 Nacional 1 Así es que Ahí os quedáis Venga Espero que os haya gustado Un bar Del Copón Ah, ya te dime Que se me olvidaba También quiero mandarle saludos Y un abrazo muy grande A Julián Gómez Porcuna Ahí está el artista Que os haya bien a todos Pasadlo bien Pasadlo bien Que los buenos rampas hay que gustarlos Que los malos vienen solos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!